de la radio. Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de deportes, más precisamente del básquet, porque se viene un pentagonal para la categoría U diecisiete, vamos a hablar con el entrenador del equipo en el Club Deportivo Argentino, está en línea Federico Martín. Federico, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Andrés? Buen día, a vos, a la bien, ya. Muy bien que cambiamos de instructor a entrenador, me gustó eso. Son dos muletillas, ¿viste? Yo les voy poniendo ahora, ¿cuál queda mejor? No, 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 está muy bien. Federico, bueno, contame qué es esto que están organizando, quiénes van a estar participando. Bueno, no, te cuento, no era la fecha que nos tocaba Pehuajó, pero bueno, como ya lo hemos charlado, le estamos poniendo de nuevo mucha pila a las inferiores, entonces el día lunes por ahí, tiene un mensaje a la asociación, y bueno, asociación, hola, y entonces no sabía quién organizaba, así que bueno, pedí permiso, y ahí empecé a tocar a todos los entrenadores, y bueno, están todos con ganas de jugar, lo que pasa que bueno, hay que dar el tapie para arrancar a organizar, así que. Claro. Eh, donde empezaron a a decir que tenían ganas, empecé a organizarlo, y bueno, se sumaron cuatro ciudades, que son Enta, son Trenquelauque, Cazares y Villegas, eh, junto con Deportivo, que que bueno, hoy en día somos el único club que tiene esa categoría, así que bueno, lo armamos, y ya está todo el futuro para para comenzar a jugar el día sábado a las nueve de la mañana, se nos va a extender, porque bueno, son son chicos grandes, son son partidos peleados, así que nos va a llevar todo el día, pero bueno, como se ha hablado, la única forma de de mejorar es jugando, y por suerte son equipos parejos, así que bueno, a meterle con eso. Bueno, había un objetivo en este cambio que que se hizo en el club, que era justamente empezar a darle un poco más de esfuerzo, un poco más de actividad a las a las categorías inferiores, digo esto es también un poco parte de de todo ese trabajo. Sí, sí, obviamente se 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 la la primera, como decíamos, es un un buen puesto de trabajo, como como vos lo quieras llamar, pero es mucha responsabilidad. Claro. Y en el cual uno por ahí es vida de de las bases, que en realidad que lo que le gusta, entonces decidimos volver a a las bases y empezar a armar otra vez la subcomisión, nos estamos reuniendo con un grupo de padres toda la semana, bueno, pedir ayuda, el club obviamente siempre está ayudándonos, así que bueno, hicimos los pollos, no sé si por ahí lo charlamos, y se recaudó muy bien. Pudimos cerrar el viaje a San Jorge, ya está señado una buena parte del viaje, una buena parte de la combi, y bueno, ese es nuestro objetivo, un torneo nacional, ver dónde estamos parados, así que la primera copa que se hizo en el son de 17, podemos quedarnos con con el primer puesto, y bueno, sabemos que llega algún equipo fuerte, que está entrenando bien, pero bueno, se quiere venir para el lado de nuestra nuestra zona, porque está dividido en zonas, porque ellos lo ganan muy fácil al torneo, de aquel lado lo que es, eh, a Meguino, eh, Rufino, la Boulash, entonces Darío, que es el entrenador, me preguntó si se podía unir, y bueno, obviamente que me niosea, así que vamos a ver cómo, cómo están ellos y con qué equipo nos encontramos, ¿no? Bien. Eh, Federico, ¿qué se puede decir de tu equipo, de tus chicos, cómo están trabajando, hay compromiso, hay ganas? Mira, eh, obviamente que ya son grandes, alguno puede hablar, y hablar en algún momento podemos hacerlo hablar, pero creo que, eh, lo único que que te demuestra es cuando llega el el martes, jueves, en este caso, que los chicos tienen entrenamiento a las ocho, y llegan a las siete y diez, siete y cuarto, y la totalidad, quiere decir que hay una motivación, que que hay un compromiso entre entre todos, ¿no? Porque esto fue una charla entre mano a mano con ellos, hace muchos años que yo los tengo, así que bueno, eso te demuestra que que las cosas están bien, o por lo menos que están disfrutando, y que y que más allá de los logros, que siempre lo dije y lo digo, lo importante es colaborar entre nosotros, pasarla bien, disfrutar, eh, aprender otros valores también, que es lo que lo que lo inculca el básquet siempre, y de que yo estoy jugando que hace unos cuantos años ni acordarnos, pero lo importante es eso, disfrutarlo, que nos sirva para un futuro, y bueno, y luego si vienen los resultados, eh, bienvenido, es lindo, es para motivar, pero bueno, la 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 idea es que cuando encaja el equipo, el entrenador, el grupo de padres, el club, y tenemos competencia, eso es lo que te da la fuerza para seguir, ¿no? Metiéndole y y convencido con lo que hubo, con la decisión que tomó, porque no fue fácil tampoco dejar la primera, ¿no? Seguramente, bueno, venías amagando ya hacía un par de años para irte, pero bueno, costó. Un día tenía que llegar, bueno, veremos, por cuánto tiempo también, ¿no? Seguro. Eh, Federico, vamos a a reiterar entonces, ¿cuándo comienza esta competencia para los chicos de U17? El sábado a las nueve de la mañana va el primer partido va a jugar Enderson, no me quiero olvidar, pero creo que es Enderson con Carlos Casares, después vamos a jugar deportivo contra Enquilauken, y ahí el perdedor pasa una rueda de perdedores, los dos perdedores, mejor dicho, y después el entre Casares y Enderson juega contra Villegas, ahí ya pasa la final, y bueno, el que gana de Trenquilauken y deportivo también pasa en la final, se hace una rueda de perdedores y una rueda de ganadores. Así que, nada, todo el día básquet y creemos que que con buen nivel o por lo menos los entrenadores lo que queremos es que se juegue el indoor básquet, que que no se juegue a lo loco, y todos los entrenadores que nos juntamos lo charlamos, así que bueno, tratamos de llevar a los chicos a eso, ¿no? A jugar lindo y a que disfruten. Bien. Federico, muchísimas gracias por estos minutos, las felicitaciones por el trabajo y la iniciativa, y por supuesto vamos a estar en contacto para conocer los resultados. Dale, dale, André, un abrazo a vos y al final, y gracias siempre, obviamente, por difundir lo del básquet, que sabemos que no es fácil también sin la ayuda de ustedes, así que muchísimas gracias. Bueno, agendo entrenador. Para nosotros. Muy bien, me gustó, me gustó. Esperaba el instructor yo. Muchísimas gracias como siempre, que tengas buen día. Bueno, es una muletilla lo de instructor, pero bueno, el entrenador de los equipos de inferiores del básquet, del club deportivo, hablando de este pentagonal que se va a desarrollar este sábado primero de junio en nuestra ciudad.